Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en esta mañana, ya de sábado 11 de abril del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coaxacuaco. Yo agradezco el favor de su atención y le invito a que continúe en esta programación. Le recuerdo que al concluir este espacio informativo estarán con nosotros en Platicando con Dios, el Bricador Román Cordero y de 10 a 11, Jaciel Celaya, en Camino a Sion. Recordándole que nuestros programas posteriores son grabados, nosotros hemos mantenido desde hace más de un mes una sana distancia con nuestros colaboradores, buscando proteger su salud y por supuesto también la de nosotros. Solamente nuestra emisión de noticias se transmite completamente en vivo desde esta ciudad y puerto de Coaxacuaco. Y sin más prémulos vamos a dar rápidamente inicio a la información. Fíjese que se espera para este fin de semana un evento de surada fuerte que estaría provocando rachas de 40 a 55 kilómetros por hora y que podrían llegar a ser muy fuertes de hasta 80 kilómetros por hora para el día martes y miércoles de la próxima semana. Se espera un evento de norte fuerte, violento y es por eso que las autoridades de Capitanía del Puerto y del Servicio Meteorológico Nacional nos dan a conocer ese alertamiento para que la población, principalmente los pescadores o quienes tienen alguna actividad marítima, pues estén al tanto de las recomendaciones y se evite que puedan tener accidentes que lamentar. Esto precisamente se contempla, este evento de norte para el día martes o miércoles, mientras tanto pues durante este sábado y sobre todo el día de mañana domingo, se espera una temperatura muy fuerte con una sensación que podría llegar a ser hasta de 45 grados Celsius. Ese es el informe meteorológico, por supuesto que se lo damos a conocer. El día de ayer por la tarde a las 13 horas se hizo el cierre de la navegación mayor y menor debido a las rachas de viento precisamente de surada y del norte que se habían sentido y bueno, pues el día de hoy ya estaría prácticamente dándose la apertura de nuestro puerto de Coatzacoalco, una vez que se haga la evaluación por parte de Capitanía de Puerto. Y bien, por otro lado, le comento que lamentablemente el día de ayer por la noche, un volcán que desde el año de 1883 en Indonesia no tenía ningún tipo de movimiento, entonces es más, se consideraba ya muerto, hizo erupción, considerándose que ha sido una de las erupciones pues más fuertes de las que se tenga memoria a raíz de 1883. Hubo otro en 2018 que desafortunadamente pues trajo consigo muchas muertes. Ana Cocroa, quien es este volcán que se le conoce así porque se le refiere al hijo de Crocoa, hizo erupción dándose a conocer que emitió cenizas de más de 500 metros al cielo y las autoridades se han mantenido muy pendientes de la erupción de este volcán porque considera que se pudieran tener pues efectos negativos en medio de esta pandemia que viven todos los países y que estaría afectando sobremanera ahora ese lugar. Esto es lo que se ha informado. No hay hasta el momento ninguna desgracia que lamentar, solamente el susto de la población por los efectos que ha traído consigo la reactivación de este volcán en Indonesia. Ese es el reporte de la actualización que se da, se ha registrado el día de ayer por la noche y otro de los movimientos, el primer movimiento de erupción se tuvo en 1883 que dejó centenas de muertos y recientemente en el 2018, hace dos años, otro movimiento similar de erupción que también trajo consigo pues algunas secuelas no solamente en pérdidas de vidas sino también en daños. Estaremos al pendiente de cuál es el comportamiento de esta erupción del volcán que se ha dado allá en Indonesia. Y por otro lado, lamentablemente le comento que en la región sur, aun cuando estamos esperando la notificación de petróleos mexicanos, se da a conocer que al menos dos trabajadores han resultado positivos a la enfermedad de COVID-19. Ellos pertenecen a la zona del complejo petroquímico Cangrejera. Esto se ha dado de manera extraoficial porque los trabajadores han sido turnados a un hospital de segundo nivel para recibir atención médica, lo cual se refiere que su estado de salud podría ser crítico. El caso de uno de ellos es que habría viajado al estado de Puebla a una reunión familiar, es decir, a una fiesta, y ahí junto con algunos otros invitados que también resultaron positivos a la enfermedad y se encuentran en ese lugar, habría contagiado a esta persona de identidad desconocida. Y que además las autoridades de salud no proporcionan datos al respecto. Él se encuentra internado en un hospital de segundo nivel, pero también lamentablemente se habla que en este caso de ese trabajador habría contagiado a su madre. Esto es lo que se ha dado, repito, Petróleo Mexicano no ha confirmado en relación a estos dos posibles casos. Uno de ellos es trabajador del área de Pemex Gas y otro más del área de vigilancia. Esto se ha dado a conocer, repito, no hay mayores detalles, pero serían los dos primeros casos que se trascienden de manera extraoficial que están afectando a los trabajadores petroleros en esta región donde radican los enfermos. Y bien, por otro lado, les comento que se da a conocer que en Veracruz la actualización de los casos de COVID-19 el día de ayer ya hay 63 casos confirmados, tres fallecimientos, es la actualización, no ha habido más muertes, sin embargo, algunos de los enfermos que se han diagnosticado como tal de COVID-19 se mantienen en un estado de vigilancia en sus hogares y otros hospitalizados bajo el cuidado de las autoridades médicas que han mantenido, pues, por supuesto, una actualización en datos para seguir reiterando el llamado a la población a permanecer en casa con los cuidados necesarios para evitar los contagios que ya vemos que se están dando de manera comunitaria, es decir, entre la población y no solamente entre las personas que fueron en algún país donde se adquirieron la enfermedad, le importaron y se fueron, anduvieron, no guardaron la sana distancia, estuvieron, pues, haciendo su vida habitual y ahí contagiaron a otras personas, es decir, ya han pasado a la fase comunitaria afectando a otras personas, porque de acuerdo a los datos que da a conocer el área de salud federal y estatal, por cada caso que se diagnostique positivo de COVID-19 estarían presumiblemente, según los datos de epidemiología, estarían contaminadas 10 personas. Esto es lo que se ha referido, por lo que no queremos pensar que el número de personas infectadas podría ser mucho mayor en el caso de los municipios, por ejemplo, Veracruz, Puerto y Boca del Río, que están de líderes en los casos reportados y confirmados por la Secretaría de Salud de Veracruz, pero también hay en estudio y en análisis 512 casos sospechosos a COVID-19. La actualización fue dada a conocer el día de ayer, alrededor de las 21.30 horas, por las autoridades de salud, encabezadas por el doctor Roberto Ramos Alor. Se mantienen en estudio por lo menos este número de casos sospechosos, 512, se realizaron 1.239 estudios, pero por fortuna 664 resultaron negativos a la enfermedad de COVID. Se trata de otro tipo de enfermedades que son similares, quizá los síntomas, pero que definitivamente lo descarta la autoridad de salud. Así es que, bueno, haciéndole reiterativa la información y el llamado de guardar los protocolos de sana distancia, también el lavado permanente de manos, la limpieza en los lugares en los cuales pues estamos más frecuentemente en contacto, como son la limpieza de las puertas, de la mesa, de la silla, en fin, de todo objeto que usted, o cosa que usted considere que usted tiene contacto, su familia, sus abuelos, su mamá, su papá, sus hijos, para no resultar contagiados. Es importante, y eso lo veíamos cuando iniciaba la pandemia en China, como se establecían las medidas de seguridad para el ingreso a la casa o estar dentro del hogar, es quitar los zapatos cuando llegas a la casa, ponerlo en agua con cloro y ahí déjalos un rato, hacer el lavado de la ropa también para evitar que pues todo lo que agarramos al salir pues pueda ser un medio de contagio de la enfermedad. Hay que tomar y extremar las debidas precauciones al respecto porque estamos teniendo precisamente la posibilidad de acuerdo a lo que dan los datos las autoridades de salud del nivel federal, un incremento en el número de casos que podría poner en jaque a nuestro país, sobre todo tomando en cuenta cómo ocurrió, o qué es lo que ocurrió en Italia y en otros países en donde desafortunadamente no tomaron conciencia del riesgo de la enfermedad y lo que significaba. Así es de que vamos a extremar las debidas precauciones. Vamos a ir a la pausa, será breve, enseguida regresamos. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita, seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía Gobierno de México El Gobierno Municipal lleva a cabo trabajos de embellecimiento de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. Estas tareas dieron inicio a lo largo de toda la avenida Independencia, desde la Plaza de la Patria hasta llegar al Malecón Costero, en donde ya se aplicó la pintura base en camellones y se continuará en cada una de las avenidas hasta llegar al centro de la ciudad. Con estas acciones, el Gobierno Municipal contribuye al rescate de parques y avenidas para beneficio de la ciudadanía. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. El Gobierno Municipal que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo adquirió con recursos propios una unidad de desasolve hidráulico que tuvo un costo superior a los 8 millones de pesos y que permite el desasolve de las redes de drenaje. Esta unidad es de tecnología italiana de última generación. Con estas acciones, el Gobierno Municipal cumple con hechos la implementación del programa de desasolve para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Atendiendo las legítimas demandas ciudadanas, el Gobierno Municipal que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo, a través de la Dirección de Alumbrado Público, lleva a cabo el cambio de luminarias en las principales avenidas y accesos de Villa Allende, en donde se han cambiado hasta el momento 350 luminarias tipo LED de un total de 461 que se van a instalar. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refuerza la seguridad de los habitantes. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a la administradora del mercado Úrsulo Galván, Beatriz Carrillo, a quien saludamos en esta mañana. Muy buen día, Betty. Buenos días, amiga Susana. Bueno, pues platícanos con las acciones que ustedes continúan en los mercados. Es importante también mencionarle a la población que tiene alguna necesidad de comprar pues sus alimentos, de que tengan confianza que los centros de abasto están siendo de alguna manera sanitizados, limpiados por los propios locatarios. Platíquenos. Así es, Azucena. Mira, en base a las instrucciones del alcalde, el ingeniero Víctor Manuel Carranza Rosaldo, a través de dirección de mercados que representa Rosendo Durán Ramírez, se están realizando estas limpiezas profundas y sanitización para garantizar la salud de los clientes, ¿sí? Como tú bien lo dices, para que las personas acudan con la confianza. A su vez, también se instalaron lavamanos. Así como también contamos con el servicio a domicilio, los teléfonos los pueden encontrar en la página del mercado Úrsulo Galván. Esto es lo que entramos en el programa de Mercado a tu Casa, el cual ya se inició en el mercado Guaxacualco. ¿Sí? También se tiene el programa de descacharización que se lleva a cabo tres veces al año con el fin de mantener al mercado limpio de basura, lo que es cajas, chatarra, cosas viejas y así evitar las plagas de insectos y roedores. Todo esto pues para la protección de la ciudadanía, ¿verdad? Claro, y es importante mencionar además para los vecinos que viven en esos alrededores de la colonia Vento Juárez de que pues se encuentran con todo, ¿no? Con todo tipo de alimentos, con todo tipo de productos y que además hay un grupo de campesinos que vienen de las zonas rurales de aquí de la zona sur y que vienen a expender sus productos. Así es, Azucena, también pues por eso se hace la invitación a que sigan apoyando a nuestros campesinos y nuestro comercio local, ¿sí? Porque pues ellos pues ese es su sustento, ¿no? Y también pues dan al servicio, ¿no? Así es, efectivamente dan servicio, digo, si la gente tiene que quedarse en casa, que hay que guardar con estos protocolos, bueno, pues cerca de su domicilio tiene este mercado y tiene lo suficiente, tanto carne, pollo, verduras, frutas y demás y no tiene necesidad de venir a la zona centro con aglomeraciones, sino directamente ahí puede comprar. Así es, así es, exactamente, con la comodidad y la confianza de que va a tener, va a encontrar un mercado limpio. ¿Cuándo entrarían ustedes a esta fase del mercado a tu hogar que para mí ha sido excelente y que además pues es una buena alternativa que ojalá después de esta situación de pandemia de COVID-19 se quede? Sí, la verdad ha tenido mucho éxito, pues yo creo que ya en esta semana entramos en ese programa, sí, ya vamos a entrar para comodidad de la población. Claro, que algunas personas pues prefieren ir a su mercadito, quizá viven en algún punto más apartado, pero pues les gusta este por alguna razón, porque preparan bien los alimentos, porque está más barato, porque puede encontrar toda clase de productos, pues algún llamado que quieras hacerle a los ciudadanos, Betty? Sí, la verdad tenemos unos clientes que ya son clientes, hijos del mercado. Pues invitar a la población a que nos visiten, vuelvo a reiterar con la confianza de que pues el mercado se encuentra muy limpio y pues para brindarles un servicio de calidad, los esperamos a que nos visiten y que pues, vuelvo a reiterar, apoyemos a nuestros campesinos y el comercio local. Claro, te agradezco mucho, Betty, hacer este enlace con nosotros promoviendo el mercado y sobre todo dejando muy en claro que el mercado se encuentra limpio, que se ha sanitizado, que también se está atendiendo la descacharización para evitar pues otro tipo de enfermedades. Te agradezco mucho y muy buen día. No, al contrario, Azucena, te agradezco mucho por el espacio brindado. Buen día. Buen día, hasta luego. Bien, pues ya nos dijo la administradora del mercado Ufilo Galván todas las medidas que se han tomado a través de la dirección de mercados y por supuesto cada administración, cada locatario se suma a estas tareas de sanitización, de limpieza para que tengan pues un buen mercado, un mercado limpio, un mercado confiable que sabemos que además que nosotros tenemos que extremar nuestras medidas pues lo vamos a encontrar limpio y así nos gustaría ir a comprar a estos mercados. ¿A quién no le gustaría ir a comprar teniendo un mercado limpio, un mercado saludable? Así es que ellos entrarán en una fase ya próximamente de que usted puede llevar los productos que ellos venden, que ellos comercializan directamente a su hogar. Vamos a la pausa en esta mañana. Regresamos. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía Gobierno de México El Gobierno Municipal lleva a cabo trabajos de embellecimiento de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. Estas tareas dieron inicio a lo largo de toda la avenida Independencia, desde la Plaza de la Patria hasta llegar al Malecón Costero, en donde ya se aplicó la pintura base en camellones y se continuará en cada una de las avenidas hasta llegar al centro de la ciudad. Con estas acciones, el Gobierno Municipal contribuye al rescate de parques y avenidas para beneficio de la ciudadanía. El Gobierno Municipal que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo adquirió con recursos propios una unidad de desasolve hidráulico que tuvo un costo superior a los 8 millones de pesos y que permite el desasolve de las redes de drenaje. Esta unidad es de tecnología italiana de última generación. Con estas acciones, el Gobierno Municipal cumple con hechos la implementación del programa de desasolve para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Atendiendo las legítimas demandas ciudadanas, el Gobierno Municipal que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo a través de la Dirección de Alumbrado Público lleva a cabo el cambio de luminarias en las principales avenidas y accesos de Villa Allende en donde se han cambiado hasta el momento 350 luminarias tipo LED de un total de 461 que se van a instalar. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refuerza la seguridad de los habitantes. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables, salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Lo que tienes que saber del censo. Verifica la identidad del entrevistador con estos sencillos pasos. Uno, llama al 800-111-4634. Cuatro. Dos, selecciona la opción cuatro. Tres, proporciona el número de folio que viene al reverso de la credencial y el nombre del entrevistador como aparece en la identificación. Cuatro, personal del INEGI te confirmará inmediatamente si el entrevistador forma parte de nuestro equipo. Recuerda que tu información está protegida. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla del dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los craderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por dos segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Agradezco que continúe con nosotros, estamos transmitiendo desde esta ciudad de Puerto de Coatzacoalcos completamente en vivo y agradezco que me haya aceptado hacer en enlace muy temprano al director de Protección Civil Municipal David de Espontacruz que nos va a hablar cuál ha sido el comportamiento de la zona de playa durante esta Semana Santa, jueves, viernes santo y que hemos visto que afortunadamente no se ha tenido ninguna afluencia de ciudadanos a la playa. Te saludo, David, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un buen día a tu auditorio. Bueno, pues platícanos cuál ha sido el operativo, el llamado, la gente ha respondido realmente a estas, de alguna manera estos llamados, estos exhortos. Así es, eso suena a los vecinos de Coatzacoalcos de estos vecinos han respondido de manera positiva, han estado evitando ir a la playa, creo que eso es de aplaudirse y reconocer que en Coatzacoalcos pues tenemos la conciencia de que estamos en una situación de riesgo y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, no hemos tenido afluencia. Si hemos encontrado gente en la playa, no te voy a decir que no hemos encontrado de repente alguna persona, dos, tres, gente que andan juntos y la gran mayoría se le invita a que se retire de la playa y lo hacen, lo hacen de buena forma, no ha habido necesidad de llamar a la policía o pedir apoyo para que se vayan, se retiran, entienden que estamos en una contingencia y eso es reconocerse y eso facilita el trabajo, pero sobre todo va a facilitar que esta pandemia no crezca en Coatzacoalcos. Así es, y además yo he visto a través de las redes sociales y a nosotros que nos han enviado el dato, algunas personas que nos dicen bueno, vimos a tantas personas, ojalá que Protección Civil está ahí, ahí están ustedes, exhortándolos que se va a realizar tal evento masivo y bueno, la gente está muy al pendiente sobre todo cuando se trata también de reportar los bares y algunas cantinas que están abiertos. Así es, eso también es eso porque también a nosotros nos reportan, nos dicen que hay en tales lugares y todo, y ahí pues para que la población esté enterada, hay muchas veces en ocasiones sobre todo en bares y restaurantes pues son los mismos ciudadanos los que nos dicen que no, o sea de plan así nos dicen es que nada más vengo un ratito, no me voy a tardar, háganlo en tal lugar que también allá lo están haciendo y a veces lo que decimos bueno, el problema es que así nos contesta la gran mayoría, nos dicen es que este, ¿por qué yo? ¿por qué allá no lo hacen? que aquí, y ese es el problema, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es tomar conciencia que es una decisión de cada uno, que todos tenemos que poner nuestra en la arena y participar de manera activa en tratar de remediar esta situación de disminuir la curva de contagios y eso solamente lo vamos a lograr quedándonos en casa. Este sábado y domingo bueno, que tradicionalmente en una semana santa en otros años hubiera sido pues lleno, ¿cuál es el llamado que tú sigues haciendo a la población que a mi juicio pues se ha comportado muy bien, ha tomado a bien y sobre todo ha captado estas medidas, David? Pues mire, el llamado que hace también el alcalde Hictor Carranza a la población de Coatzacoalco no, quédense en casa, convivan con la familia, participen en actividades propias de esta semana y solamente así vamos a poder disminuir esto que tanto ha estado pues preocupándonos que nos ha creado un poco de miedo de tensión pero creo que lo podemos decir si seguimos las indicaciones de la estar a distancia de quedarnos en casa de lavarnos las manos de no salir si no es necesario de ir a las tiendas a hacer el mandado a una sola persona que no se vaya toda la familia no lleven a los niños a las personas de la tercera edad a las personas con algún riesgo que se queden en casa lo que se puede decir es que nos hemos encontrado en algunos momentos a personas mayores que los traen los hijos personas discapacitadas que los traen los hijos en la playa o en el malecón y ahí creo que como hijos a veces nos toca tomar decisiones y hacerles ver a nuestros padres que no es el momento para que ellos anden en la calle sobre todo porque es una una parte de la población que es la más situación de riesgo entonces quédense en casa su cena eso es lo mejor hay quienes quisiéramos estar en casa y tenemos que ir a trabajar como es el caso de los medios de comunicación de nosotros de otras áreas necesarias entonces quienes pueden quédense en casa es lo mejor que podemos hacer claro David por otro lado se dan la buena noticia de que se rehabilita una unidad una unidad que tenían por ahí en el taller de mantenimiento y esta se entrega a bomberos platícanos si mira ese es un carro de basura que ya tenía algunos años que estaba ahí abandonada sin embargo el ingeniero Ramón del taller de mantenimiento se ha preocupado por darle uso a todo lo que está ahí que supuestamente ya nos servía y esta unidad se rehabilitó se arregló bien se compró el contenedor de agua de 10 mil litros se colocó sobre esa unidad que tiene la capacidad de aguantar una carga pesada y esa unidad nos la dan a nosotros nos la otorgan a protección civil y bomberos sin duda que eso nos va a ayudar mucho en esta temporada de incendios de pastizales de escasez de agua de estiaje todo eso va a servirnos para que podamos ayudar o prestar un servicio más no tanto ayudar prestar un servicio más a nuestra a los vecinos de Coatzacoalcos claro porque también hemos tenido incendios aquí en Coatzacoalcos es importante recalcar a las personas de que no enciendan pues fogata no enciendan lumbre en los terrenos que dicen ay pues para que el mosco se vaya ¿no? y resulta que lo que se genera pues es un incendio de fuertes o de grandes magnitudes así es cuando se les sale de control se va y nos puede llegar a provocar este algo grave y tratemos de evitarlo y hay que también considerar que no se trata ahorita de estar haciendo pequeños que queman de basuras pequeñas eso porque le pediríamos a la población que también entienda que los bomberos también son de riesgo también están en riesgo y también tienen que cuidarse y a veces se exponen por cosas que no son de las emergencias que no son necesarias la intervención de los bomberos y que como vecinos tenemos que empezar a entender que tenemos que tener una relación sana entre nosotros que no se trata de estar reportando a la vecina porque está cocinando con leña o porque quemó la basura creo que entre vecinos deben hablar llevarse bien y evitar todos esos problemas que a la larga lo único que hacen es que tengamos una mala relación y podamos salir de sacar de control algo que es pequeño como un pequeño incendio ¿no? Claro bueno pues ojalá que se entienda esta parte que no solamente ponen en riesgo su vida al salirse del control de los incendios sino también la de los bomberos que por sí pues ya tienen mucho con estas acciones de vigilancia y supervisión de la zona de playa en esta semana santa te agradezco mucho David Esponda y estaremos muy al pendiente de cuál es el comportamiento este fin de semana de la zona de playa pues yo estoy seguro que la ciudadanía lo va a hacer que nos vamos a quedar en casa que vamos a estar guardando nuestra sana distancia y que vamos a disfrutar de esta familia que eso es lo mejor que podemos hacer en estos días claro que sí David muy buen día y cuídate mucho gracias igualmente buen día a todos hasta luego bien pues ya nos ha dicho el titular de protección civil municipal nuevamente reiterando el llamado para que permanezcamos en casa para que sigamos haciendo o dando cumplimiento al protocolo que la autoridad de salud federal estatal y municipal nos ha exhortado nos ha dicho hasta el cansancio bien por otro lado fíjese que anoche arribó tres aviones de Aeroméxico procedentes de China con productos con insumos para atender pues a los hospitales las necesidades que se pudieran presentar estos aviones traen procedentes de China de la zona de Shanghái cerca de mil novecientos cubrebocas que se fueron otorgados además de ochocientos veinte mil mascarillas el gobierno de China habría dado en un primer embarque una cantidad similar también de estos insumos necesarios repito y reitero en los organismos del seguro social en las clínicas y hospitales que son los que tienen una mayor demanda en pacientes y que vemos que recurrentemente las principales quejas son la falta de insumos y en el peor de los casos los mayores contagios se están dando a nivel de médicos que ya el seguro social reconoce que hay por lo menos trescientos veintinueve médicos y enfermeras que estarían resultando positivo a la enfermedad de COVID no arriesguemos a nuestros médicos a nuestras enfermeras al personal de salud por el simple hecho de guardar estos insumos que han llegado el día de ayer por la noche procedentes de China en donde se han traído nuevamente arribaron al aeropuerto internacional de México alrededor de las veintinueve treinta horas y bueno fueron tres aviones de Aeroméxico ojalá que estos productos se distribuyan de la mejor manera y que no haga falta en los hospitales y por otro lado el día de ayer por la tarde en un medio en un de alguna manera en medidas poco aceptables sobre todo por esta situación que se está viviendo y que lo que más se requiere es una información correcta una información transparente para no caer en la desinformación autoridades de los municipios de la región sur que comprende dieciocho municipios y que están bajo la coordinación de la jurisdicción sanitaria número once se reunieron en el centro de convenciones para tomar acciones y evaluar la situación de la pandemia de covid-diecinueve en sus respectivos municipios ahí los presidentes municipales destacaron la importancia de contar con las camas suficientes para poder dar atención a las personas que pudieran resultar con complicaciones graves a causa del covid-diecinueve en ese sentido también participó la secretaría de la defensa nacional y cruz roja con sus respectivos representantes que estuvieron junto con presidentes municipales de los ayuntamientos de dieciocho municipios para hacer esta evaluación y sobre todo la petición a las autoridades de la secretaría de salud de veracruz de contar con quinientas camas yo creo que no será necesario el comportamiento de nosotros en las medidas de prevención tiene que ver mucho en que esto no se tenga que hacer uso sin embargo la autoridad lo ha pedido ha pedido quinientas camas ha pedido también los insumos las pruebas para que se pueda hacer la detección oportuna y no se tenga o no se tenga que esperar tanto en enviarse de la ciudad de veracruz o de la ciudad de méxico las confirmatorias y la fumigación en los respectivos municipios que ellos gobiernan vamos a ver cuál es la respuesta y esperemos un comunicado de parte de la secretaría de salud de veracruz respecto a estas reuniones que aunque sabemos y entendemos que no podemos estar por la sana distancia y sabemos que ellos tendrán sus coordinaciones y sus acciones que tomar pues también es cierto que la desinformación muchas veces trae consigo que se den situaciones de especulación y que pues la gente se atemorice más al ver lo que se recibe a través de los teléfonos celulares del whatsapp o de diferentes cadenas que solamente hacen alarmar a la población una población bien informada no hará caso de este tipo de cadenas y por otro lado fíjese lo que son las cosas uno hablando de procurar y prevenir lo cierto es que allá en la zona de Chiapas el alcalde José Luis López López de la zona de San Juan Cancú hizo el día de ayer por la noche lo veíamos las imágenes no lo creíamos pero hizo una feria desde marzo las autoridades habrían solicitado la sana distancia y la restricción a los principales puntos o destinos turísticos del país debido a que pues lo que se veía venir los contagios comunitarios sin embargo esto puso en riesgo o está poniendo en riesgo a la población que ahí acudió el día de hoy esta feria llega a su fin pero ayer tuvo la participación de grupos musicales que estarían durante 10 horas amenizando en esta feria y una gran concurrencia de ciudadanos que puedo decir que irresponsablemente acudieron a la feria ¿sabe usted que la mayor parte de los contagios se dan en este tipo de eventos? ¿llevó usted a su hijo a su hija a su mamá a su papá o fue joven? bueno pues se puso en riesgo porque de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Federal de cada persona que resulta positiva de COVID-19 se dan por lo menos 10 contagios no lo digo yo lo dice la Secretaría de Salud Federal Estatal y por supuesto el área de epidemiología que ya ha dado a conocer esos datos y que bueno usted sabe usted sabe si se arriesga no hay que arriesgarse cuando bien podemos guardar y seguir estos protocolos de salud que son fáciles de dar seguimiento y que solamente se requiere la responsabilidad de los ciudadanos para que esta curva pues no siga a la alza vamos a poner en ejemplo que Coatzacoalcos no sea ejemplo de lo negativo que hoy por hoy podamos ser ejemplo de lo positivo de hacer caso a las recomendaciones de no salir de quedarnos en casa como así lo han hecho a lo largo de este jueves y viernes y que hemos visto que la zona de playa pues está despejada que las calles están despejadas pero reiterando el llamado que en los mercados hemos visto adultos hemos visto también en los bancos no se guarda la sana distancia pues esa parte ir poco a poco resolviendo atendiendo quizá a lo mejor usted tenga que hacer un pago pues haga una transferencia que quizá usted tiene que ir al mercado pues pida lo mejor del mercado a tu hogar es un buen servicio no es un servicio caro es un servicio económico nos va a costar lo que nosotros pidamos la compra que nosotros hagamos pero si usted aprovecha y quizá hace la compra de hoy o de mañana pues yo creo que sí se puede aprovechar muy bien no nos arriesguemos cumplamos con todos y cada una de las acciones es cierto que es tedioso que no estamos acostumbrados a ello pero hay que cumplir para que esta curva no vaya a tener un pico no vaya a tener situaciones que lamentar que por supuesto pongan en riesgo a la población y hay que ayudar a los grupos vulnerables hay que pues respaldarlos con diferentes acciones de prevención lo más importante es que todos podamos salir muy bien de esto como yo sé que Dios va a orar para que así sea bien yo agradezco mucho que me haya acompañado a lo largo de esta mañana no ha sido todo pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta emisión de sábado una mañana que ya empieza a hacer un poquito de calor aquí en Coaxacualcos le repito que tendremos un efecto de surada durante este estado de domingo mañana se espera pues una mayor posibilidad de surada de 45 con cesación de una temperatura de 45 grados y el martes y miércoles próximo se espera un evento de norte con lluvias así es que bueno pues también hay que prepararnos hay que protegernos hay que cumplir con los protocolos de salud yo agradezco el favor de su atención y bueno a continuación dentro de un momento estarán con ustedes los predicadores en este caso Román Cordero en Platicando con Dios y de 10 a 11 en Camino Acción estará Jacir Celaya yo los espero mañana en vivo a las 4.30 de la tarde desde esta ciudad de Puerto de Coaxacualcos por supuesto transmitiendo y dando a conocer los pormenores de lo que acontece a nivel nacional estatal y regional gracias buen día buen provecho Música Gracias por ver el video.